Es tiempo ya de dejar atrás los viejos sueños Lido se está, abre los ojos y alrededor El comenzar en otro lugar No sé si volverán los momentos como ayer No sé qué pasará, no lo sé Tal vez en el camino encontremos nuestro destino Y al despertar mañana será mejor Que en cada historia se proyecte la felicidad Que en cada uno nuestros sueños se hagan realidad Y en el trayecto seamos fuertes en la adversidad Si es que me pierdo Encuéntrame con tu amistad Así como hoy Como hoy Como hoy Así como hoy Tantos recuerdos Buenos y malos Tantas locuras Tantas locuras Que disfrutamos Nuestros amigos Amigos Que se quedaron En el camino No Lo recordamos Lo recordamos No sé si volverán Los momentos como ayer No sé No sé No sé qué pasará No lo sé No lo sé Que en cada historia Se proyecte la felicidad Que en cada uno Nuestros sueños se hagan realidad Nuestros sueños se hagan realidad Y en el trayecto Se hagan dos fuertes en la adversidad Si es que me pierdo Encuéntrame con tu amistad La historia No sé 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video